Más primeros que nunca Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo me cuento con ansiedad Esos momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo te quiero con ansiedad Así te quiero cada día más Arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Esos momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Así te quiero cada día más Seguimos, seguimos, seguimos Con las manos arriba a todos Con las manos arriba a todos Con las manos arriba a todos Las palmas, las palmas, las palmas Y seguimos, seguimos, seguimos Con más música, con más ritmo, con más sabor Y eso que se me dice Somedanos ¡Yup! 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 Que no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me ves que está mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeos Para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Es como belleza La frecuencia que me traen a los dos Un perdedor para que Un perdedor para que pasara ¡Arriba! ¡Súpera los! ¡Vaya pele! Y lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Es tu belleza La frecuencia que me traen a los dos Un perdedor para que pasara ¡Hurra! ¡Adiós, Rafa! Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeos Para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Es tu belleza Es tu belleza La frecuencia que me traen a los dos Un perdedor para que pasara Ya no me mires así Seguimos con la cumbia Seguimos con la cumbia La cumbia nos llama La cumbia nos dice Y eso ¡Sube a los! Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Desde hace ya Tres años Recibe cartas de uno extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto Alegría ¿Quién te ha escribido mis versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba a ti un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Con lucera que ella tanto la estima Será más bien hombre de pelotano Tu sonrisa abierta y ternura en sus manos Y ella será yo, sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te ha escribido mis versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba a ti un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Calzado del trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo ¿Quién te ha escribido mis versos? ¿Quién te ha escribido mis versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba a ti un ramito de violeta ¡Eso! ¡Regálense un fuerte!